La Unión Europea se funda o se basa en lo que podríamos denominar los principios de la democracia liberal, exige a los Estados miembros regirse bajo un Estado de derecho y democrático y esos mismos valores y principios que exija los Estados se lo aplica a sí misma con un funcionamiento democrático singular, en la medida en que es una institución que inicia su camino fundamentalmente como un instrumento multilateral, como una institución multilateral como otras después de la Segunda Guerra Mundial, pero que desde esa perspectiva multilateral ha ido evolucionando hacia la consolidación de un modelo democrático estándar y en eso estamos. Por lo tanto, la importancia es tan relevante como está en el artículo 2 y no en el artículo 500 y por lo tanto forma parte del corazón y de la esencia del proyecto de construcción europea. El último año se ha aprobado por el Parlamento y el Consejo, como sabes, el nuevo reglamento de condicionalidad democrática, que de momento parece que está en suspenso a la espera de conocer el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero ese nuevo reglamento que abre la puerta al invitar la recepción de financiación comunitaria a Estados que no observen puntualmente los principios y valores de la Unión suponen un elemento complementario a los propios elementos ya fijados en el tratado para retirar los derechos políticos en la Unión Europea de aquellos gobiernos de Estados miembros que no observen, como digo, los principios y valores establecidos en el artículo 2 y en otros artículos. Es cierto que el procedimiento para avanzar en esa retirada de los derechos políticos es complejo, que puede ser activado por la Comisión, pero también por el Parlamento, como ha sido el caso de Hungría. Si no me equivoco, yo creo que la Comisión lo activa con Polonia y el Parlamento con Hungría, pero es verdad que el sistema de aprobación que exige una votación en el Consejo ha resultado hasta ahora de difícil aplicación. Por ello, el reglamento de condicionalidad democrática, que es un instrumento mucho más ágil y que no exige una actividad en su aplicación, se ideó para, de alguna manera, acelerar los procesos contra estos países y, además, en fin, corto decirlo, afectarles en aquellas áreas donde más les podría doler, que no es otra que el apoyo financiero que la Unión Europea les presta. ¿Qué más se puede hacer? Pues, hombre, sin revisión de los tratados parece difícil que podamos hacer alguna cosa más, pero, en mi opinión, este instrumento sería muy útil y probablemente mucho más ágil, certero y útil, al fin y al cabo, que lo establecido en los propios tratados como instrumentos de sanción o penalización a los gobiernos de algunos estados que puedan desviarse, esperemos que temporalmente, de los principios y valores establecidos en el propio tratado. El principio de solidaridad es un principio que entronca con la propia construcción europea, con el modelo social europeo, con la economía social de mercado, quiere decir, todos los... Es decir, aquellas cosas que nos hacen singulares en el mundo y que nos hacen singulares también en el marco de otras democracias es, sin duda, el peso, la relevancia del principio de solidaridad que los europeos nos hemos dotado. Compartimos, podríamos decir, el Estado de Derecho con otros países, compartimos no solamente el Estado de Derecho, sino la democracia y la economía de mercado con otras jurisdicciones también, no con las mismas, pero en las que compartimos el Estado de Derecho, aunque sí, en algunos casos, compartimos las dos cosas, pero sí que el principio de solidaridad más acentuado en el modelo social europeo sí que singulariza a nuestro continente de otros socios, de otros países que además son socios y amigos. Ese principio se aterriza, entre otras cosas, en las políticas de cohesión o las políticas sociales, en algunas políticas sectoriales y, de alguna manera, en mi opinión, queda pendiente o hay desarrollo en al menos dos ámbitos. Por una parte, no solo ya en el contexto de la Unión, pero muy especialmente en el contexto de la Eurozona, necesitamos un instrumento fiscal consolidado que, de manera solidaria, nos permita gestionar los ciclos económicos. Eso lo estamos teniendo en esta crisis con el Next Generation EU, pero el Next Generation EU, en principio, es un instrumento temporal que, tal y como está definido ahora mismo, dejaría de existir en el 26 y cuya deuda emitida deberíamos amortizar hasta el 2058. Pero yo creo que mantener este instrumento, o un instrumento similar, de manera estructural, es necesario para reforzar la solidaridad en el conjunto de la Unión. Y después, el otro ámbito de mejora, probablemente sea la implementación efectiva del pilar europeo de derechos sociales, acordado en Gotimburgo en el 2017, si no me equivoco, que necesita de plasmación legislativa. ¿Qué significa esto? Pues, sabéis, si estamos pendientes de la creación de ese marco europeo de salarios mínimos, la pandemia ha activado una reflexión sobre la construcción de un año sanitario, por ejemplo. Se ha puesto en pie el programa SURE para ayudar a financiar los seguros de desempleo durante esta crisis, pero también ni lado con el debate sobre la creación de un instrumento permanente de política fiscal, pero no solo necesitamos construir un sistema de seguro de desempleo europeo, entre otras cosas, porque si de verdad nos creemos el single market y la consolidación del mercado europeo en un gran mercado continental, eso lleva a que algunos de los derechos sociales que ahora mismo están ligados bien a la participación en un mercado laboral concreto, como es el seguro de desempleo, o los derechos a una seguridad, a unos sistemas sanitarios que en España están vinculados a la ciudadanía, pero que en otros países están vinculados a la participación en el mercado laboral nacional, como digo, siguen de alguna manera colgando, dependen directamente bien de la nacionalidad, la residencia, bien de la participación en un mercado laboral nacional concreto. Y por lo tanto, si de verdad queremos mantener ese modelo social europeo a largo plazo y mantenerlo a la vez que mejoramos la consolidación del mercado interior, necesitamos que esos seguros pues también trasciendan o trasciendan a los estados miembros y que además trasciendan manteniendo el modelo de redistribución que esos seguros incorporan en los actuales modelos nacionales. Porque esos seguros no solamente aseguran riesgos idiosincráticos o riesgos personales de los ciudadanos, el riesgo de estar en desempleo, el riesgo de tener una enfermedad, obviamente no el riesgo, sino la certeza de llegar a jubilado y percibir una pensión, sino que esos seguros están diseñados también para ahondar en la redistribución de la renta en cada uno de los estados miembros. Y por lo tanto, si consolidamos el mercado europeo, debemos consolidar también esos elementos de redistribución adicionales que los seguros tienen. Porque en caso contrario, la otra opción para facilitar la consolidación y mantener estos seguros es que estos seguros establezcan una única relación con el individuo y que sea el individuo quien ahorre para sí o quien se asegure para sí y esto pueda tener una provisión privada o pública, eso es otro debate, pero no podemos consolidar el mercado único, facilitar la movilidad de las personas y reducir la redistribución que ahora mismo está ligada a esos sistemas de seguros nacionales, sino que tenemos que europeizarlo de alguna manera. Por lo tanto, yo creo que esas son las dos áreas donde podemos tener un espacio por delante para fortalecer el principio de soltaridad. ¡Gracias!